Hablamos de los contratos, ¿qué nos conviene hacer? ¿Cómo lo actualizamos y se me venció? ¿Cuáles son los pasos que tengo que hacer? Bueno, principalmente el tema de los contratos, ahora hubo un aumento que es récord, fue en agosto el 248%, lo que impactó obviamente lleno en el bolsillo de todos los inquilinos, teniendo en cuenta que este es todos los contratos que se firmaron con la ley de alquileres, es decir, anterior al DNU. Esto generó que ahora esos contratos estén por encima de los varoles del mercado. Entonces hay muchas personas que, o yo les digo también, que les está conveniendo rescindir los contratos para firmarlos con el DNU. Pero si el contrato ya estaba previamente firmado, ¿por qué tiene un aumento que no le estipule el contrato firmado por las partes? No, los contratos de la ley de alquileres anterior son aumentos anuales. Claro. Entonces muchos contratos ya se están cumpliendo el año, por ejemplo los firmados en agosto del año pasado, ahora en este agosto le tocó la suba del 244%. Entonces, viendo los precios actuales, como ahora se están firmando trimestralmente por actualización de inflación, la inflación como está a la baja, por lo menos por ahora, está haciendo que estos contratos estén más altos que el valor del precio del mercado. Entonces te conviene rescindir el contrato y entrar en un nuevo contrato sabiendo de que la inflación está siendo el 4%, quizás el 3,9% ahora para el mes de julio. O sea, yo rescindo este contrato, me voy a quedar a vivir en el mismo lugar. Voy y te digo, a ver César, voy a rescindir el contrato, lo rescindimos, se paga lo que se tiene que pagar porque hay una multa con eso. Exactamente. Y hacemos otro con la nueva ley. Exactamente, que es con el DNU actual, que se están haciendo por inflación. Siempre teniendo en cuenta que la inflación estamos viendo que está a la baja, entonces es conveniente hacerlo porque son dos índices distintos. La ley anterior del año pasado, de todos los años pasados, es por ICL, que es lo que publica el Banco Central básicamente, y que tiene factores distintos al índice de precio del consumidor, que ahora actualmente es la inflación. Entonces, esos contratos van a seguir aumentando, o sea, este mes fue récord. El mes que viene seguramente va a ser récord, y así sucesivamente. Entonces, para rescindir el contrato, hay que tener en cuenta que hay tres formas de rescindir el contrato actualmente. Los de la ley anterior, tenés que rescindirlo, podés rescindirlo dentro del primer año, pagás un mes y medio. Después del primer año, solamente un mes, y la trampa, digamos, o el dato, está en que si vos avisás con tres meses de anticipación no pagás nada. Sí, pero ahí también tenés que pensar en lo que va a ser entrar dentro de un nuevo alquiler, ¿no? Lo que es la comisión, lo que son los dos alquileres. No, porque en la comisión no habría nueva comisión, porque estamos haciéndolo de nuevo. Dependiendo si es con inmobiliaria o sin inmobiliaria. Obviamente que eso siempre hay que evaluarlo, pero hemos visto actualmente que hay muchos contratos que han quedado muy por encima, y va a ser todos los meses. Entonces, por ahí sacar el cálculo anual, con ir a un nuevo contrato, es como hacer un contrato. Seguramente. Ahora, César, cuando se hace el nuevo contrato, ¿con qué monto se comienza? Porque si yo tengo que comenzar con el monto de la última actualización, yo ya me fui por arriba de lo que están los valores. Claro, nosotros, por ejemplo, actualmente lo que hacemos es cuando está llegando ahora, este mes, sobre todo que fue como muy para arriba los alquileres, bajan, porque el valor actual del mercado es menor de lo que te correspondería pagar este mes de agosto. El precio lo pone el mercado, lo pone el propietario. El propietario, pero vos tenés la opción de ir a alquilar más barato. Por ejemplo, hay un caso particular que el contrato llegó ahora, pues la sube 244%, llegó a 300 mil pesos un departamento de un dormitorio. Cuando hay un departamento de un dormitorio, está en 200 mil pesos. Entonces, te conviene en esos casos rescindir y volverte a otro contrato, porque vas a pagar los 300 mil pesos por 12 meses, lo que impactaría en un millón 200 mil pesos. Ahora, Doc, me quiero quedar con la desregulación que tiene que ver con un acuerdo entre partes donde, pienso, hay una parte que tiene mayor poder sobre la otra, ¿no? Porque si yo soy inquilino y quiero negociar, el propietario me dice, no me conviene, te vas, viene otro que seguramente le va a convenir. ¿Qué defensa tenemos los inquilinos en ese sentido cuando trimestralmente te viene un aumento que tiene que ver con la inflación, pero un aumento al fin? Bueno, ahora, actualmente, la verdad que los inquilinos han quedado bastante desprotegidos con la desregulación que hubo. ¿Hay alguna defensa para el inquilino? Te diría, lamentablemente, no hay defensas. Hoy todo se regula, el acuerdo de partes, y esto, el mercado, de a poco, está siendo un poco más benevolente con los contratos que se están firmando ahora, ya habiendo pasado bastantes meses desde el DNU. Pero los primeros contratos con el DNU, la verdad que están bastante complejos para la situación del inquilino, porque se han puesto cláusulas que antes estaban prohibidas. Exactamente. Antes había cláusulas que no las podías poner y que hoy en día los propietarios o las inmobiliarias pueden ponerlas, por ejemplo, rescindir por parte del dueño. Antes que el dueño te rescinda, era complicado. Hoy en día, si está en el contrato, podés rescindir prácticamente por cualquier causa. Por ejemplo, si tenés que utilizar vos el inmueble, podés poner de que por uso personal rescindís. Sí, hoy podés poner cualquier causa, lo que genera una inestabilidad al inquilino. Peor todavía. Exactamente. Y ahora también puede quedar especificado el tema de animales, mascotas, niños, ya queda todo también. Y prácticamente te diría que hoy todo se rige por la voluntad de la parte y sí, se complica con respecto al tema de los niños. Igualmente hay normas que amparan en el caso de los niños y de las personas con discapacidad. Pero bueno, frente a esta vorágine de libre acuerdo, se están poniendo cláusulas que van a ser nulas seguramente en un futuro. Porque hay que tener en cuenta que el DNU está rigiendo, pero todavía no está del todo aprobado. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Pero bueno, el dato, y uno de los datos es que las familias inquilinas, de acuerdo a los datos inquilinos agrupados, es que está siendo 80% pobres, porque se les suma, además de la canasta básica, el costo de los alquileres.